A dos años del primer paciente en México de COVID-19, pues estas son unas reflexiones y experiencias de mi parte, Alan Antonio Castellanos Mora, etnohistoriador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y trabajo lo que es los pueblos mayas de Chiapas, en específico su etapa actual. Y bueno, esto podemos dividirlo en cuatro puntos. ¿Qué en uno sería? Pues nadie sabía cómo reaccionar ante esta situación, tanto el gobierno a todos los niveles, local, estatal, nacional, como las propias personas a las cuales estaban involucradas en todos estos niveles. Y podemos ver que las propias comunidades tampoco entendían qué estaba aconteciendo en esta situación. Entonces podemos saber que la información que se supone era un poco más fluida, porque venía de una, de nivel nacional, o sea de cadenas nacionales, hacia niveles locales. Podemos entender que esta información no llegaba a los canales debidos a toda la gente. ¿Por qué? Porque en México no solo se habla un idioma, sino se habla muchos idiomas, en específico en Chiapas. Tenemos que son más de 10 idiomas los que se hablan aquí en Chiapas. Y muy pocas personas se dieron la tarea de comunicar estas cuestiones que pasaban a nivel federal a nivel local. Entonces, a la parte de esto tenemos noticias que a nivel federal comenzaron a decir hacia el público en general cómo lo era el no uso de cubrebocas y las personas pues no entendían si se debía o no usar porque comenzó a haber toda una controversia. Hasta que en la actualidad ya el uso de cubrebocas en lugares y espacios cerrados, así como ciertas medidas de distanciamiento social, pues en las comunidades no se llevaban a cabo. Entonces, este primer punto de que nadie sabía qué hacer, pues era el primordial. Después, obviamente nadie entendió qué estaba pasando. Justamente este punto va ligado con el tercero, que básicamente es que las comunidades, al no saber qué estaba pasando, y pues como no existía esta información fluida, las propias personas de las comunidades pues mantenían las mismas cuestiones de seguridad. Entonces era el síndico, entonces era el propio, este, la propia persona que tenía el bastón de mando, quien pues comunicaba y preguntaba, ¿no? Y a veces el mismo presidente municipal podía decir que la enfermedad ya había acabado o no. Variaba dependiendo, pues qué era lo que necesitaba o quería informarles a las personas. Y por último, y yo creo que no menos importante, pues vendría siendo el quehacer antropológico, que es lo que nos viene a tratar aquí. Que en el quehacer antropológico, pues obviamente, todas las personas que nos dedicamos en ese sentido a las cuestiones tanto históricas como antropológicas. Al hacer trabajo de campo no sabíamos bien si debíamos ir o no ir, y bajo qué medidas íbamos a ir, y bajo qué perspectiva nos iba a recibir la comunidad. En mi caso, muchas comunidades nos recibieron de forma como si no hubiera pasado nada, y como si no estuviera pasando nada. De hecho, en muchas comunidades, lo que me informaban eran distintas recetas de cómo acabar con esta pandemia. Entonces, justamente lo que podemos plantear y reflexionar sobre esto es, al no tener un parteaguas y no tener un precedente, las personas no pudieron entender, no pudimos entender bien qué era lo que estaba pasando, ni mucho menos cómo debíamos enfrentar. Y como tampoco el gobierno tuvo una excesa respuesta, tampoco pudimos tomar como ejemplo lo que nos estaban diciendo las autoridades. Entonces, en nuestro casero antropológico lo que pudimos ver, y ya para ir cerrando en esto, que muchas comunidades crearon respuestas, como eran distintas recetas para terminar con la pandemia, así como muchos elementos como personajes míticos como hombres lobos o personas que estaban destruyendo a la comunidad mediante la pandemia. Y pues bueno, hasta aquí dejaría el video. Muchas gracias. 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 Gracias.